Los potreros aquí en la ciénaga, en la zona baja del departamento de Sucre. A veces la gente cree que esta zona es playón. Y fíjense la cantidad de diversidad de flora y fauna que aquí hay. Y de pasto, la sobreabundancia de pasturas que hay. Campano, los árboles como campano, guacamayo, totumo, guáximo, uvito. Y pastos nativos. Adaptados a estas condiciones climáticas. Edafo climática, de alta humedad, de alta precipitación. Y que soportan inundación. En estos momentos, esta zona, dado el cambio climático y la sequía que se está dando en las zonas de Sabana, de los Montes de María, acá en el departamento de Sucre. Este sector acá, o estas subregiones, son las que van a amortiguar el impacto, especialmente en la ganadería, por la escasez de pasturas.